¿Tenemos que conformarnos con el cerebro con el que nacimos? ¿O acaso es nuestra materia gris un músculo que se puede entrenar para mejorarlo? Hace 30 años, una mujer que apenas podía leer la hora, diseñó una serie de ejercicios que mejoran la capacidad de aprendizaje del cerebro. En aquel momento sentía que estaba luchando por mi vida. En la actualidad, Barbara Arrowsmith aplica sus hallazgos en materia de entrenamiento cerebral para cambiar la vida de muchos estudiantes. Pero este programa de ejercicios es objeto de crítica entre los escépticos. Creo que el programa Arrowsmith es un fraude. Aunque algunos alumnos aseguran que les ha cambiado la vida. La escuela Arrowsmith me ha dado más posibilidades en la vida. Tener dificultades de aprendizaje no implica que se tenga un cociente intelectual bajo. Las personas con dificultades de aprendizaje tienen una inteligencia media o por encima de la media. Cuando algunas partes del cerebro son más lentas o más débiles de lo que deberían, se produce una especie de atasco u obstrucción que impide que la información se procese correctamente. La mayoría de nosotros tenemos obstrucciones. El cerebro humano es un terrón de arcilla muy particular y todos tendemos a ser buenos en ciertas cosas y no en otras. Si tienes dificultades en un área que no es esencial para la supervivencia en la actual sociedad de la información, por ejemplo, no cantas bien, puede surgirte una situación embarazosa muy de vez en cuando. Pero si la dificultad está en la capacidad de lectura, en la actual sociedad de la información es un gran problema. La escuela Arrowsmith es el asidero para todos estos padres que buscan ayuda desesperadamente. Mientras que los métodos tradicionales de enseñanza solo les ofrecen a los estudiantes con dificultades formas de compensar sus problemas, en el programa de Arrowsmith se les dice que podrán cambiar su estructura cerebral. Lo que hacemos aquí es dotar al alumno de la capacidad de aprender para que cuando se reincorpora al sistema educativo con esa capacidad pueda empezar a aprender y se ponga rápidamente al día en ese ámbito de conocimiento concreto. Lo hemos hecho una y otra vez. A los padres también les tranquilizan los estudios sobre la escuela, como el que realizó el doctor William Lansi, que realiza investigaciones psiquiátricas en la Universidad de Toronto. Estudió las curvas de aprendizaje de los alumnos de Arrowsmith durante tres años. Nunca había visto unos resultados así. No me cabe duda de que el programa puede aportar cosas muy interesantes en el ámbito de la enseñanza. Pero no todo en el programa de Arrowsmith es tan científico como pudiera parecer. Por ejemplo, en él se ofrecen 19 ejercicios de entrenamiento para 19 áreas cognitivas del cerebro. Para un padre preocupado puede sonar como la salvación, pero para un neurocientífico es sencillamente una tontería. En primer lugar, el cerebro funciona por sistemas, así que no hay un área que trabaje por sí misma. No hay 19 áreas diferenciadas relacionadas con esas habilidades. Eso es incorrecto, pero no significa que las actividades no sean beneficiosas. Beneficiosas o no, el fundamento de las actividades de Arrowsmith no es fácil de entender a primera vista. En las clases, uno tiene la sensación de estar en otro país en el que se habla otro idioma. Tandemflor, tandemflor, tandemflor. Cremalín, cremalín, cremalín. Rapomun, rapomun. El primer día te lo pasas pensando de qué va todo esto. Es una escuela muy rara que nunca te imaginarías. El programa de Arrowsmith se basa en la premisa de que el cerebro es un músculo que se puede fortalecer mediante la práctica de ciertos ejercicios. El efecto del entrenamiento se fundamenta en la velocidad, la repetición y la precisión. La mayoría de los alumnos comienzan con un ejercicio en el que deben leer y anotar con exactitud la hora de 25 esferas de un reloj de dos manecillas en 70 segundos. A continuación pasan a un reloj de tres manecillas y así sucesivamente hasta llegar a uno de diez manecillas que supone el dominio absoluto. ¿Cómo fortalece el cerebro el hecho de leer la hora en un reloj? Según Arrowsmith, entender la relación entre las manecillas de un reloj fortalece la capacidad cerebral para captar la conexión entre distintos símbolos y ayuda a entender conceptos gramaticales, lógicos y matemáticos básicos. Y aunque parezca que una banda de piratas ha invadido las aulas, en realidad el parche del ojo izquierdo tiene una función muy concreta. La teoría que defienden en Arrowsmith es que el hecho de tapar el ojo izquierdo obliga a utilizar el derecho y hace que el área premotora del hemisferio izquierdo del cerebro trabaje más. En consecuencia, el hecho de trazar símbolos durante horas con el parche puesto mejora la velocidad del ojo en la lectura y la coordinación ojo-mano en la escritura. En la escuela Arrowsmith no hay un plan de estudios como tal. Lo único que hacen los alumnos es practicar los ejercicios de entrenamiento cerebral todos los días, durante todo el día, durante un periodo de entre dos y tres años. Se suele decir que si sacas a un niño de una clase normal para meterlo en un aula a practicar ejercicios de entrenamiento cerebral durante un par de años, eso puede ser perjudicial para él porque lo está separando de sus compañeros para hacer estas cosas raras que nadie más hace y se retrasa en el plan de estudios oficial. Pero lo que se debe sopesar es que de lo contrario estaría sometido a la demoledora tensión psicológica de estar con sus compañeros y darse cuenta de que no llega, deprimirse cada vez más y sentirse estúpido e inepto. Hay algo de lo que no cabe duda. Participar en el programa de Arrowsmith es cuestión de fe desde el primer momento. Sabía perfectamente que no tenía ninguna garantía, pero todo lo que habíamos intentado había sido en vano, así que había que seguir buscando. Mi marido siempre dice, si no cambias nada, nada cambia. Es nuestra filosofía, así que si quieres que algo cambie, tienes que hacer algo distinto. Según vivimos la vida. Para la mayoría de los padres y alumnos, el hecho de que el programa Arrowsmith sea tan diferente es lo que lo hace parecer tan prometedor. Tras los fracasos con la enseñanza arreglada y los programas alternativos, lo que necesitan es algo totalmente distinto. Me gustaría llegar lejos y he tenido la suerte de encontrarme con esto. La primera semana que vine a hacer las pruebas pensé, ¡Vaya! Aquí sí que me siento uno más. Nunca me había sentido así. Los ejercicios de trazar símbolos, los de repetir y todo eso, pensaba que lo hacíamos por nosotros, pero realmente estamos entrenando el cerebro. Es asombroso. Creo que el programa va a funcionar y me voy a poner al día con las matemáticas para poder ir a la universidad y hacer ingeniería agrícola o algo así. Eso es lo que espero. Confiar en ello es todo lo que puedo hacer. Pase lo que pase, va a ser un año de cambios drásticos para todos. Cuando llega la Navidad, los alumnos ya han completado cientos de miles de ejercicios de entrenamiento cerebral. Kremalin. Tandemflor. Rapomun. Tandemflor. Tandemflor. Lo he encontrado. ¡Vaya, lo he encontrado! Hay multitud de programas para niños con dificultades de aprendizaje. Jacqueline, ¿qué letra tienes? Efe, ¿me dices esa letra? Fern Foundations es un método que se ha implantado en las escuelas de North Vancouver. Se utilizan gestos, sonidos y la interacción social para mejorar la capacidad de lectura de los alumnos. Pera. 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 Dos sílabas. Sí, dos sílabas, muy bien. Es un programa que se incorpora fácilmente en las escuelas públicas. No es caro y es fácil de dirigir. Y tiene un índice de éxito del 98%. Bien hecho, chicos. La doctora Linda Siegel diseñó este programa. También ha realizado un estudio a pequeña escala sobre el método Arrowsmith durante un año y sus conclusiones son mucho menos positivas que las de otras investigaciones. Los alumnos que realizan el programa Arrowsmith no avanzan ni mejoran mucho. Las tareas que practican no se trasladan a lo que necesitan en la enseñanza arreglada. No les ayuda a leer o a escribir mejor o a mejorar en sus cálculos aritméticos. Ese es el problema. Creo que el programa Arrowsmith es un fraude. Creo que están llevándose el dinero de la gente sin que los chicos experimenten ninguna mejoría de forma objetiva. Pero las clases de Arrowsmith no están pensadas como clases de apoyo para las materias escolares ni se promete que en un año se puedan resolver las dificultades de aprendizaje de los alumnos. Sheila Brown lleva ocho años aplicando a media jornada el programa Arrowsmith en los colegios del Consejo Escolar de Escuelas Católicas de Toronto. Los cambios académicos visibles se producen a los dos, tres o cuatro años a partir de los cuales pueden integrarse en clases de matemáticas, ciencias o geografía avanzadas. Hay que ser pacientes porque es un proceso lento pero constante. A muchos alumnos les ha ido muy bien en el instituto y han obtenido calificaciones de notable y sobresaliente. Y algunos han conseguido becas para ir a la universidad. A diferencia de la Escuela Arrowsmith, el Consejo Escolar de Escuelas Católicas ha adoptado el programa a media jornada, de forma que los alumnos puedan seguir también con el plan de estudios oficial. El programa Arrowsmith se extiende rápido por Canadá y en los Estados Unidos ocho escuelas van a ofrecer el programa el próximo curso, incluso sin que aún haya ninguna prueba científica que avale que mejora las funciones cerebrales. Es muy frustrante ver que hay niños con dificultades de aprendizaje y que alguien puede aprovecharse de los padres ofreciéndoles un tratamiento carísimo. Los padres deberían pedir que les enseñen pruebas, investigaciones que demuestren que ese programa va a ayudar a su hijo. La mayoría de los padres confían en las historias de alumnos que han mejorado y en los gráficos que muestran la mejora de las capacidades académicas. Pero para una neurocientífica como la doctora Adele Diamond, ninguno de estos factores avalan lo que la Escuela Arrowsmith asegura conseguir. Cuando veas un corazón aprietas el botón de ese lado. Vale. Muy bien, empezamos. Excelente. Eres una experta. Lo has hecho estupendamente. Bueno, ahora vamos a jugar a otro juego. Diamond estudia la función ejecutiva del cerebro que rige la capacidad del alumno para tomar decisiones y razonar. Cuando veas una flor presionas en el otro lado. Preparada, lista, ya. Antes de sacar conclusiones, recopila datos cuantificables y concluyentes que se puedan reproducir y analizar. El tipo de datos que solo se obtienen estudiando con grupos de control y escáneres cerebrales. Si observas un cambio cognitivo, una mejora, o a un niño con un déficit cognitivo, tiene que haber algo en el cerebro que esté relacionado con ello. Si realizas una terapia y mejoras en una habilidad cognitiva, el cerebro deberá mostrar los cambios asociados a esa mejora, puesto que realmente será un cambio en el cerebro lo que motive ese cambio en el comportamiento o las habilidades cognitivas. Muy bien. Estupendo. Ahora vamos a jugar con los dos colores. Es posible que si el programa de Bárbara funciona, no sea por las razones que Bárbara piensa que es. Tal vez sea porque los niños deben estar concentrados durante mucho tiempo y entrenan su capacidad de concentración. O porque son clases pequeñas en las que reciben atención individualizada y mucha motivación. Sigue pensándolo, ¿vale? No obstante, Bárbara está decidida a llevar su programa a cuantos colegios sea posible. Con seis manecillas es un tiempo excelente. Siempre estoy pensando en los niños a los que no he llegado y no creo que consiga sentirme satisfecha hasta que este trabajo se integre en la escuela pública para que llegue a todos los niños que sea posible. Los conceptos del programa se están empezando a aplicar también a personas mayores que quieren mantener la agilidad mental. Recibimos a una profesora jubilada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, septuagenaria, disgustada porque nunca había sido capaz de reconocer caras. Trabajamos en ello y mejoró al mismo ritmo que lo habría hecho un adolescente. Y la generación nacida en los 50 está interesada en el entrenamiento cerebral para mantener el Alzheimer a raya. Si quieres cambiar el cerebro, el mejor momento es cuando eres joven. No cabe duda de que los primeros años son los de mayor maleabilidad. Hasta hace poco pensábamos que la plasticidad del cerebro se terminaba a los 3, 5 o 7 años que se iba agotando. Y eso posiblemente sea así en ciertas áreas cerebrales. Pero hay otras en las que sigue habiendo plasticidad durante toda la vida. Creo que estos ejercicios cognitivos comprendidos en el programa A.R. Smith se pueden aplicar a los cerebros de quienes están envejeciendo para fortalecer o recuperar las capacidades cognitivas que se van debilitando con la edad. En este centro de investigación cerebral se están desarrollando estrategias nuevas para tratar enfermedades de los mayores como el Alzheimer, el Parkinson o los problemas derivados de un ictus. Tenemos un programa con el que trabajamos formas de aprovechar la capacidad de aprendizaje del cerebro y de mejorarla. Hay dos símbolos y dos manos trabajando en el mismo lugar captando información diferente. Ahora también sabemos que se siguen creando neuronas. Eso es algo que hace una década no se sabía. En el cerebro humano diariamente se crean unos cuantos miles de neuronas. Una de las cosas en las que estamos trabajando es en averiguar los mecanismos que hay detrás de ello para ver si podemos intervenir en el proceso. ¿Acaso podemos hacer que esos cuantos miles diarios se conviertan en unos cuantos millones? ¿No sería algo tremendamente interesante para todos? Y ahora la propia Bárbara se enfrenta a otro gran reto. La posibilidad de que se realice un estudio científico de su trabajo en el que se empleen escáneres cerebrales para registrar los cambios cognitivos. Hoy se reúne con Adele Diamond por primera vez. Lo más importante es hacer pruebas a los alumnos antes y después. Sí. Antes de entrar en tu programa y en otros programas. Sí, por supuesto. ¿Eso te interesaría? Sí, claro. Sinceramente no sé cuáles van a ser los resultados de la investigación científica pero creo que es interesante comprobarlo. Mi primera intuición es que probablemente muchas de las cosas que aplica serán valiosas y posiblemente otras no tanto. Pero no lo sé. No lo sabré hasta que no tengamos los datos. Sin embargo, sea cual sea el resultado de las investigaciones científicas sobre el método Arrowsmith el audaz experimento de Bárbara habrá empezado a tender puentes entre la neurociencia y la educación haciendo que dos disciplinas independientes comiencen a dialogar para compartir ideas. Creo que estamos en el momento de un cambio del paradigma de los programas de enseñanza para alumnos con dificultades de aprendizaje. Mi sueño y mi objetivo sería que los niños que comienzan la educación primaria dedicaran media jornada a hacer ejercicios cognitivos y otra media a las materias académicas. En unos tres años los alumnos que tuvieran dificultades de aprendizaje ni siquiera lo habrían notado y los que no se habrían limitado a mejorar sus capacidades cognitivas. Podemos empezar a imaginar otro tipo de enseñanza que no esté enfocada únicamente a enseñar contenidos sino también a entrenar al cerebro en el proceso mediante este tipo de técnicas.